Música Hablar sin pleganidad, ¿qué significa? Una palabra que no es muy bien recibida, pero es cierta, es hablar del granadirismo, es hablar del costumbrismo, es hablar de la identidad cultural de un pueblo. Y por tanto, es una bandera que nosotros reivindicamos los discípulos de las distintas generaciones, yo me considero un discípulo también, actual, de la obra y del pensamiento de Ángel García, los reivindicamos como sucesores de otras generaciones que no han precedido. Y que la primera de ellas, podríamos considerarle, que eran los llamados apóstoles, que eran estos de la confraría de la viana, podríamos citar, podríamos partir de ahí. Bueno, hecho este preámbulo, descentrándonos un poco en que estamos hablando de una figura que a todos nos atañe, y que también, insistiendo en el mal uso que se ha hecho de Garibet y del pensamiento de Garibet, vamos a adentrarnos un poco en un conocimiento más completo de su idea y de su vida. Y lo vamos a hacer a través de su obra. De su obra, de forma cronológica, vamos a tratar de desarrollarlo en el tiempo que tenemos disponible, nos encontramos con un joven que se suicida, muere con 33 años. Esa es la primera nota que hay que destacar. Estamos hablando de un joven. No se puede aquí hacer comparaciones con otros grandes intelectuales de la llamada generación del 98. Él se encuentra que un aburro muere con 72 años. Es decir, que no podemos hablar ni exigirle, a Garibet, más de lo que se le puede exigir a la edad que tiene. 33 años, se suicida con 33 años. Y hace una obra que la desarrolla toda fuera de España. Es decir, la nota de la nostalgia está presente. Es decir, eso es otra característica principal. Él es un radicato a la hora de interpretar las cosas, sobre todo de interpretar España. Vive fuera, él no sabe de qué va esto. Él se imagina, interpreta a una España a su manera. Él lo hace ahora en su distinto destino como vice-cónsul de Amberes, cónsul de Amberes, cónsul de El Sinki, cónsul de Riga. Es decir, unas poblaciones extranjeras que no eran las habituales. Entonces, digo, donde se iban los intelectuales. Los intelectuales en esa época fue lo propio que era Francia. Después Inglaterra. Y últimamente, o ya más tardío, Alemania. Que eran los países nórdicos como los que estamos hablando, ¿no? De Finlandia, o de la misma Bélgica, ¿no? O Riga, es un personaje que se hace en un ambiente absolutamente distinto al que se puede hacer otros contemporáneos de Amberes. En esos escasos, en casi tres años, completa una obra que yo considero redonda, o sea, soberbia. y para los investigadores solamente hay una pena que nos cuesta trabajo siempre, a mí me costó trabajo al menos, ¿no? Y es que la primera obra que publica Caribe es un desastre como intención de cara al mensaje posterior. Es la obra de una novela, una sátira, que es la conquista del Reino Mayan, que causa un desconcierto en todos los amigos de Caribe y sobre todo en el momento en que se publica, no se publica de tirón al principio, ¿no? Como diría el psicológico, ¿no? Pues un tocho como la conquista de 400 páginas que el hombre me hizo contar su ilusión, su primera novela, que la hubiera sacado y ya está, ¿no? Pero luego veremos cómo por razones de las circunstancias se publica después de haber triunfado o de haber tenido éxito como lo que era, que era un pensador, ¿no? Entonces, si cogieramos ahora y quitáramos esta primera obra de la conquista del Reino Mayan, nos encontraríamos tres obras fundamentales, tres obras que tienen unos destinatarios muy concretos. Tenemos, en 1896 tenemos a Bernada de la Vida, que está dedicada a su paisano, en 1897 tenemos el ideario español, que está dedicado a los españoles, y en 1898 tenemos los trabajos del infatigable creador Pioce, que está dedicado a la persona, al individuo, ¿no? Es decir, son tres obras que configuran toda una vida y en las cuales puede tener como título que lo engarce los de Educador Espiritual de España y que tiene una clara misión, que es despertar los espíritus a fin de prepararlos para la nueva vida. Garibet partía de que en España, en concreto de Granada, pero en España en general, había, estaba saldado el gasano, el desperezoso, el letargo, la atonía espiritual, había que sabrantearlo, esa era su misión, esa era su misión, despertarlo, ¿no? A través de estos tres libros. Bueno, a esa conclusión he llegado yo ya después de este libro, ¿no? Y...